En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que cuenta con nosotros para transfigurar el mundo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó una voz que decía entonces, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. La señal de la transfiguración, este milagro portentoso que adelanta la glorificación de Cristo a la diestra del Padre, es una escena de la cual fueron testigos tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. También nosotros estamos invitados a subir al monte de la oración y a bajar de ese monte con un rostro resplandeciente para rigardear sobre el mundo que nos rodea siquiera el resplandor de la gloria de Cristo con el que hemos estado cara a cara en la intimidad de la oración, de la Eucaristía, del discernimiento espiritual. Cuánta falta hace en el mundo de hoy hombres y mujeres que también resplandezcan, no por sí mismos, sino contagiados de la gloria del umbrante del Cristo transfigurado. En la sociedad de hoy necesitamos quienes puedan ser testigos de esta transfiguración y transfigurar las realidades a veces sórdidas, mezquinas, con un algo especial que ya no es de este mundo, sino que es anticipo de la vida futura. Que sea algo, podamos también nosotros, contagiados por Jesús, transmitirlo en los ambientes de cada día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que transfigura todas las cosas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.